Y de acuerdo con la Administración Nacional Aeroespacial de China, el lunes un segundo cohete Gran Marcha 5 fue entregado en el sitio de lanzamiento de Wenchang en Hainam. El cohete es el segundo de este tipo experimental del proyecto Gran Marcha 5 de China, que representa a lo más reciente de los avances científicos del país. El segundo Gran Marcha 5 llevará un satélite experimental al espacio para realizar una serie de pruebas en órbita.